¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a uno de estos vídeos viejunos que me apetece comentar y daros un poco la chapa. ¿Quién no ha tenido alguna vez videojuegos antiguos? De esos de los que, por bondad, porque como sois, pues se lo habéis dejado a algún amigo, alguna amiga, lo habéis vendido y luego con el paso del tiempo os habéis arrepentido. Bueno, pues de esto va este vídeo, de tratar esos temas de cuáles a lo largo de mi vida, pues que ya son bastantes años detrás en este ocio y en este maravilloso mundillo, pues una serie de videojuegos que con el tiempo he perdido, he mal vendido o sobre todo me han robado. Porque sí, también me han robado. Yo lo he tenido de todo. Pero bueno, voy a ir pues un poquito desde pequeñito. Desde pequeñito voy a empezar realmente con la Game Boy, con la Game Boy Pocket. Yo tuve la Game Boy Pocket. La gorda nunca la tuve. Yo tuve la Pocket, que me la regalaron para mi comunión. Y me la regalaron con el Super Mario, el Golden Coins y el Tetris. Vale, pues le metí muchísima caña durante mucho tiempo. La disfruté muchísimo. Pero es verdad que cuando vas avanzando, como eres un niño, no tienes ingresos ni nada y luego al final quieres otros juegos, quieres otras cosas, pues al final te determina la opción de venderlo. En aquella época, pues obviamente eres un chaval y pues poco puedes hacer. Entonces me acerqué a una tienda de videojuegos y vendí mi Game Boy Pocket por 15 euros. En aquella época ya estaban los euros. No sé si fueron sobre el 2001 o 2002. Fue por 15 euros. Y la verdad que la había metido ya buen tutor. De hecho, ya estaba la Game Boy Advance y todo. Pero la vendí. ¿Me arrepiento de ello? Sí. ¿Por qué me arrepiento? No porque valga ahora más, sino porque la Game Boy Pocket para mí significó mucho en mi vida, dado que es un regalo de mis tíos. Y yo siempre he valorado mucho los regalos. Pero cuando era más pequeño, los regalos no los valoraba como los valoro ahora. A mí me regalan una cosa o tengo algo y yo lo valoro mucho. Es decir, yo no considero eso a la venta o lo pongo a la venta porque es algo, es un recuerdo, es un momento y no me parece bien. Sinceramente. Entonces, en ese aspecto, pues la verdad, vendí esa Game Boy. Más tarde, más tarde, en 2012, me estoy sacando un poco la cronología de lo que quería contar, pero bueno, como viene todo del mismo pack, más tarde el Tetris lo malvendí. En 2010, 2012, por ahí. Y mira que entendía el mercado, pero la verdad es que de Nintendo es lo que más me costaba entender, sinceramente. Porque no he sido nunca muy coleccionista, por decirlo así, de los juegos de Nintendo. Entonces, vendí el Tetris con su manual de instrucciones y todo, impolutísimo, impolutísimo, por 30 euros. ¿Me arrepiento? Sí, por lo mismo, ¿vale? Porque era un regalo de mi tío. Entonces, es más el sentimiento que otra cosa. El Tetris, la verdad, es que yo en su día lo jugué bastante, pero no es uno de esos juegos que me quiten el alma ni nada por el estilo. La verdad, no es uno de mis juegos que me quiten el alma. Entonces, yo el Tetris, pues la verdad, me lo hubiera quedado. Me lo hubiera quedado por lo que significó más como recuerdo de regalo que otra cosa, ¿vale? Lo vendí quizás en esa época porque consideraba que el juego como tal, pues tampoco me decía mucho, ¿vale? Me saqué 30 eurillos y ya está, no pasa nada, ¿vale? En aquella época, pues valoraba más el obtener nuevos juegos o cosas que de verdad me interesaban, ¿vale? Entonces, lo hice. Hoy día el Tetris, ya sabéis que con su caja y todo, miedo da, ¿vale? Pero los, creo que los 200, 300 euros como muy barato, piden por él, ¿vale? Completito. Pero bueno, volviendo un poquito a la tesitura, vamos a PlayStation 1. Bueno, PlayStation 1 también fue un nudo de dolor, pero de dolor del bueno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tuve muy mala suerte con un juego que veis, que tuvo final feliz, que es Metal Gear Solid, ¿vale? Este peculiar videojuego lo tuve en su época. En 1998 quizás no del todo, ¿vale? Pero no sé si fue en el 99 por ahí, yo ya lo había jugado, lo alquilé, incluso me lo dejó un amigo, pero me gustó tanto que lo quise para mi colección y así fue, ¿vale? Lo compré de oferta en un videoclub y estaba impoluto, ¿vale? Estaba como nuevo, estaba en muy buen estado y se me ocurrió la tontería de llevarlo a clase, ¿vale? Y enseñárselo a mis compis, a decir, oye, habéis jugado a esto, es una pasada. Nada, una tontería que se me pasó por la cabeza. ¿Qué pasa? Que al salir de clase ya no tenía el juego, o sea, me lo habían quitado y me dolió mucho, me dolió muchísimo. Alguien me lo había robado y eso, creedme, que fastidia mucho, ¿vale? Luego más tarde lo volví a adquirir en un game que lo liquidaron creo que a 10, 15 euros precintados nuevos. No me lo creía, esto fue en 2005, 2006. Lo compré y este peculiar videojuego, pues luego, más tarde, en un trabajo que ya estaba, sobre el 2008, por ahí, se lo dejé a un amigo, a un compañero de curro y pasó un año, tuve que ir detrás de él para que me lo devolviera y cuando me lo devolvió, esto roto, discos que son, que se rayan con la mirada, yo lo puedo entender, pero súper rayados, el manual manoseado, de tenerlo nuevo a tenerlo, vamos, porque imaginaos, te compras un game que solamente lo precintaste para jugarlo una vez, imaginaos cómo tendría yo eso, impolutísimo, ¿vale? Pues nada, me jodí, me quedé con eso. ¿Le dije algo a él? No, no le dije nada porque me lo guardé para mí y ya está. Y luego, pues más tarde, más tarde, hace unos 6 años o algo así, ¿vale? Pues me salió la posibilidad de comprar un lote de PlayStation 1 en el cual iba este Metal Gear, ¿vale? Este no es el que tenía y vendí el otro que yo tenía por muy poquito, 10 euros si fuera aún así, pero estaba rotísimo, estaba destrozado, entonces lo compré, lo vendí, lo conseguí vender y me quedé con este, ¿vale? Que es el que tiene la carátula del Silent Hill, como tenía yo mi primera versión que me robaron, ¿vale? Entonces, final feliz, ¿vale? Este sí que, pero os lo quería contar, de que tuve muy mala experiencia con Metal Gear Solid. Luego también tuve muy mala experiencia con otro juego de PlayStation 1, que es este Tombi 2, ¿vale? Este mitiquísimo Tombi, el cual tengo, pues fue más error mío, ¿vale? Porque lo, digamos que me lo regalaron, lo vendí, ¿vale? Fue en una época, yo que sé, 2002, 2001, esta época que no trabajas, que estás estudiando, que no tienes un duro y quieres para juegos nuevos, ¿vale? Entonces, lo vendí, no me acuerdo si fueron por 20 euros, 25 aproximadamente, yo diría que por ahí, ¿vale? Lo mal vendí, la verdad, lo mal vendí. ¿Por qué lo vendí? Porque en su día Tombi 2, pues para mí no me gustó tanto como el 1, ¿vale? Entonces, yo no tenía el 1, tenía... el 1 era el que me gustaba de verdad, tenía el 2. Intenté hacer el cambio por el 1, nadie me hacía ese cambio y al final lo vendí, ¿vale? Y nada, pues me quedé con... me quedé a dos velas. Y luego me arrepentí porque dije, con lo que me gusta la saga Tombi, pues me arrepentí. Y hace unos añitos, no sé si fueron hace unos 4 añitos aproximadamente, pues vi la posibilidad de tener este Tombi 2 que tiene la carátula repro, pero todo lo demás está impoluto, ¿vale? Todo lo demás está nuevo, ahí lo tenéis, ¿vale? Lo que es el manual y tal, y lo pude conseguir, no sé si fueron entre 50 y 70 euros, no me acuerdo ahora bien, ¿vale? Que es muy buen precio teniendo en cuenta que incluso hace 4 o 5 años este juego ya se vendría por, por supuesto, más de 100 y 150 euros, ¿vale? 150 euros segurísimo. Y ahora hoy día el Tombi 2 se vende incluso por 300, o sea, la verdad, la jugada me salió redondísima. Entonces, bueno, no tiene la carátula original, pero creedme que puedo dormir tranquilo. Así que otro final feliz. Luego también tenemos, pues, tuve muy mala suerte también con el Mario Golden Coins, que ya sabéis que es el que tenía con la Game Boy Pocket, y con el Pokémon azul, ¿vale? Tengo el Pokémon rojo original, que me lo regalaron mis padres, tiene final feliz, pero el Pokémon azul, que también lo tenía, era de mi hermana. Se lo llevó, el error que hizo, fue llevárselo a casa de su pareja o lo que sea, y cortaron en su día y se quedó los juegos. Y se quedó el Mario Golden Coins, que ese sí era mío, y el Pokémon azul, que bastante lo custodiaba yo. Estaba en buen estado, ¿por qué lo nombro? Pues porque realmente lo custodiaba yo. Y es algo que fastidia, ¿vale? Perder esos juegos, sobre todo el Mario me dolió muchísimo, porque además es mi juego favorito de Mario, entonces me quedé sin él. Es un fastidio, la verdad. Y luego con Nintendo DS, pues la generación de DS, de Pokémon también, tuve también una muy mala suerte. Y es que también dejé este juego, no sé si fue a un compañero, no me acuerdo a quién fue, la verdad. Se lo dejé a alguien, ¿vale? Y como podéis ver, pues aún me estoy esperando. Así que si ves este vídeo, pues lo sigo esperando, ¿vale? Y nada, me quedé sin él, me quedé sin él. Y solamente tengo la carátula, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con la carátula? Pues ni idea, porque igual en algún futuro, pues me vuelvo a hacer con el Pokémon Perla y me hago con él. Pero es que no tengo ganas de pagar lo que están pidiendo por él. Me parece una locura. Algún día hablaré solo de Pokémon de las ventas, porque es que estoy muy enfadado con esto, en serio. O sea, de verdad. Ya hablaré de debate de esto, pero bueno. Pokémon Perla, ¿vale? Tengo la carátula que es muy bonita, pero no tengo el juego, ¿vale? Tengo el diamante, eso sí. Y este lo compré de segunda mano, de hecho. Tengo aquí un ticket del game que no se ve nada. De Centromail, ¿era? Y os diría, si se ve, 12.95. 12.95. ¿Vale? Lo compré de segunda mano, pero me duró el jardín poco y nada. Y luego también otro juego que este no se lo dejé a nadie, pero me desapareció así, por arte de magia. Lo tenía en mi cuarto y me desapareció. No sé qué pasó de él. No lo sé. O sea, no sé si vino Lada Madrina, o vino Harry Potter y se lo llevó en su escoba. No tengo ni idea. Pero es nada más ni nada menos que este Fire Emblem Shadow Dragon. ¿Vale? Este Fire Emblem Shadow Dragon de Nintendo DS. Dice, ¿por qué tengo aquí en mi mano el Fire Emblem Shadow Dragon? Pues porque lo tuve que recuperar. Pero en su día me lo compré, no sé si fueron 10 euros o algo así. La verdad que desapareció, no había casi esto. Y cuando me di cuenta que me faltaba, que hice un recuento, dije, ¿no está? Y os prometo que no lo vendí, porque yo Fire Emblem no vendo ni uno. De hecho, tengo hasta los de Game Boy Advance, que en su día los compré. Vamos, o sea, es que no vendo ni uno. Me encanta la saga Fire Emblem. Y estaba sudando y todo. Y fui al otro lado, al foro de E.O.N. Y había un chico que lo vendía. Y digo, o lo cojo ya o fuera. Lo vendía creo que a 20-25 euros. Y digo, ya es tu último pase. Tu último pase. No lo vas a ver más barato. Y efectivamente. Fue mi último pase porque además no volví a verlo a ese precio. Y encima, este juego ahora es uno de los juegos más caros de la consola. Con eso lo he dicho todo. Entonces, bueno, tuve esa suerte. Y la verdad que me da un poco de rabia pagar por algo que encima te desaparece. No sé dónde estaría, la verdad. No sé dónde estaría. Y luego tengo un caso parecido, similar. Como con lo del Pokémon. Que es este Silent Hill Collection. Este Silent Hill Collection lo compré en su día, creo que fue en un game o algo así. Lo tuve, lo disfruté. Yo ya tenía los anteriores Silent Hill, pero los vendí para hacerme con esta colección. Porque en aquella época me gustaba más tenerlos todos completos. Ahora me gustan más sueltos. Pero bueno. Se lo dejé a un compañero de curro. Despidieron al compañero de curro. No tenía su número de teléfono. Y por supuesto, todavía sigo esperando que me devuelva el Silent Hill Collection. ¿Qué hice? Pues me cagué en todo, la verdad. Porque ya estaba subiendo. Y fui a un Eroski. Y por fortuna aún lo tenían. Eso sí. 50 eurazos. ¿Vale? 50 o... No. 40 a 50 euros. ¿Vale? Lo tenían de rebaja porque valía creo que 70, si mal no recuerdo. Entonces, lo pillé. Lo pillé. Creo que fueron 40 euros. ¿Vale? No recuerdo haberme gastado tanto, la verdad. Y recuerdo que el mismo día que fui a por este en el Eroski, que de eso sí que me arrepiento, es de que vi una pila enorme de Pokémon rojo y azul que se ve que hicieron una segunda remesa y del amarillo. Todos precintados así en una pila que estaban todos a 20 euros. Digo, si los llevo a saber ahora que valen tanto, o sea, me cojo un palé y me los llevo todos. Porque estaban todos apilados así, amontonados, os lo prometo. Y digo, madre mía, madre mía. Y yo no fui a por ellos porque ya tenía el Pokémon rojo y el Pokémon amarillo. Y el Pokémon azul en aquella época también lo tenía. O sea, pero bueno, cosas de la vida, cosas de la vida. Y luego también, pues, estas cosas dan mucha rabia que pasen porque luego también hay un caso que todavía me sigo planteando porque duele bastante, ¿vale? Juegos que no he podido, por desgracia, recuperar o conseguir. O que me hago plantear si realmente está bien o no está bien. Esto os lo voy a dejar a modo debate. Dejadme en la bandeja de comentarios qué opináis, ¿vale? De lo que os voy a decir. Son juegos que en su día vendí porque no me saciaban. Y que a día de hoy me sigo planteando si hice bien o no hice bien, ¿vale? Con ciertos juegos. Os lo voy a decir. Uno de ellos fue Rule or Rose, ¿vale? Rule or Rose, que os lo voy a dejar aquí. Es uno de los juegos más caros a día de hoy del PlayStation 2. Este juego lo compré en un videoclub a 5 o 10 euros. Como amante del survival horror, lo jugué, me lo pasé, no me gustó y lo vendí. ¿Por cuánto lo vendiste? Lo vendí por 30 euros, creo que fueron. 25-30 euros. Muy barato, ¿vale? Pero fue en la época, no sé, 2008, ¿vale? 2008-2009. Fue sobre esa época. Y ese juego, pues con el tiempo me ha ido sorprendiendo porque se ha ido subiendo un montón de ventas. Pero, o sea, no sé lo que haría hoy día, la verdad. No sé lo que haría hoy día. Bueno, seguramente lo acabaría vendiendo. ¿Por qué? Porque ni nadie me lo regaló, no significa nada para mí. El juego no me convence, a mí no me gustó. Entonces, es lo que he dicho. Coleccionar por postureo no me gusta. Me gusta tener juegos que a mí me gusten. Entonces, yo considero que no debería arrepentirme de lo que hice con Rule or Rose. Es algo que hice en su momento y que esos 30 euros lo, digamos que lo convertí para otro juego, ¿vale? Luego me podría equivocar más o menos, pero para otro juego. No me acuerdo para cuál fue, pero vamos. Y luego otro juego que sí que me arrepiento, ¿vale? Que este lo hice por necesidad económica. Fue el Cotor 1. Caballeros de la Antigua República. El 1 de Xbox 1. Este lo vendí por 45 euros, sobre el 2010-2011 aproximadamente. Se lo vendí a un chico, lo tenía impolutísimo, pero impoluto. Y lo vendí por necesidad, ¿vale? ¿Lo he recuperado? No. Por fortuna, gracias al señor, vamos a tener un remake del Cotor 1. El cual sale para PlayStation 5 y lo recuperaré de esa forma. ¿Por qué no me compro el Cotor 1 a día de hoy en Xbox 1? Bueno, pues por fortuna no ha subido mucho, porque es verdad que a día de hoy lo puedo encontrar, pues no sé, 45 si busco mucho y tengo una fe, a veces, pero más tirando los 70 que otra cosa. Pero, sinceramente, no me apetece gastarme esa cantidad para un juego que me gusta, pero que en su día también vendí porque sigo pensando lo mismo de él. Me gusta más el 2, ¿vale? Entonces, me adquiriré el remake de Play 5 y ya está. Y el 2 lo tendré en Xbox y punto pelota. Luego también, otro título que este, pues, también quizás me pueda medio arrepentir, fue del Batten Kytos, ¿vale? El Batten Kytos de GameCube. Este lo compré a 12,95 en game, en su día, y lo jugué. Me gustaba mucho la temática y tal, pero no consiguió engancharme como es debido, ¿vale? No consiguió engancharme como es debido. Entonces, en una mala época que hacía falta el dinero, fue uno de los que tuve que prescindir de él. Que este dentro de lo que cabe, pues, para la época no lo mal vendí, porque fueron 45 euros aproximadamente. 40-45, ¿vale? Yo creo que fue 45 más que 40. Pero es verdad que a día de hoy, digo, si lo hubiera tenido, pues me lo hubiera quedado. La verdad. Porque es un juego de Monolith Soft, JRPG, etc. Entonces, es un juego que yo me hubiera quedado. Por fortuna, también sale esta una versión con el Origins y con el Batten Kytos 1. Sin manual de instrucciones, por desgracia. Pero bueno, vienen dos juegos para Nintendo Switch remasterizados que los tendré muy en cuenta, ¿vale? Este también va a tener final feliz. Entonces, bueno, esta, digamos que ha sido mi trayecto, entre comillas, de lo que he perdido, de lo que he vendido mal y de lo que realmente, pues, he podido recuperar. Como podéis ver, recupera muchas cosas. Pero bueno, luego también, una de las cosas que me hizo en este mundillo debatir el no volver a vender cosas por vender fue la PSP, ¿vale? La PSP, no os exagero, es la consola que más veces he comprado y he vendido. O sea, yo creo que la habré comprado como tres o cuatro veces y la he vendido como tres o cuatro veces. A día de hoy la tengo. Pero es lo que me hizo plantearme de no más, no más. Es decir, si te gusta la consola, aunque dejes de usarla, no la vendas. Porque cuando dejes de usarla y pasen los meses, si la vendes, te vas a acordar de ella y vas a querer comprarla de nuevo. Entonces, para mí no es recomendado hacer eso, ¿vale? Y no sé, quería dejar mi punto de vista de todo esto. De todas maneras, me gustaría dejar que me dejéis vosotros en la bandeja de comentarios si habéis tenido alguna experiencia similar, si habéis perdido algún juego, si sentís que habéis vendido algo mal, no sé, cualquier experiencia que agridulce que hayáis tenido de este mundillo, pues estaré encantado de leeros y de contestaros. Dejadme vuestra opinión en la bandeja de comentarios, si te ha gustado este vídeo dale un like que ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, a cuidarse. ¡Suscríbete al canal!